Para convertir en decimales, solo tenemos que dividir el número que está en la parte de arriba entre el que está debajo, así. Para dividir, como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, así que juntamos, ahora es 19. Como ahora sí es mayor o igual, en este caso mayor que el que está adentro, ahora sí. ¿7 por cuánto para llegar a 19 sin pasarme? Por 2. 14, ahora restamos, queda 5. Ahora, como no hay número que baje, completamos con 0. Y siempre que completas con 0, cuando no había nadie que baje, se pone punto. Ahora, ¿7 por cuánto para llegar a 50? 7 por 7, que sale 49. De nuevo restamos, ahora queda 1. Y como no hay nadie que baje, de nuevo se completa con 0, pero ya no se pone otra vez punto porque ya habíamos puesto. Así que, ¿7 por cuánto para llegar a 10? 7 por 1. Entonces, de nuevo restamos y completamos con 0. Ahora, ¿7 por cuánto para 30? Por 4, ¿verdad? No debo pasarme 28. Restamos y completamos. Ahora, ¿7 por cuánto para llegar a 20? Sería 7 por 2 de nuevo, que da 14. Así que, de nuevo restamos y completamos. Ahora, ¿verdad? Porque da 56. No me paso. De nuevo restamos y completamos con 0. Listo. Y así va a continuar esto. Continuando, acá después va a aparecer un 5, un 7, un 1 y un 4. Entonces, esto sería la respuesta. O sea, esta fracción en decimales es lo que está por acá. ¡Y listo! Ya.